Déjenme apretar el botón acá para grabar. Estamos en línea, estamos online. ¿Qué dijeron? ¿Ya no se conectaron? Sí, puntuales. Cinco de la tarde en esta semana navideña, hoy miércoles. Miércoles veintitrés de diciembre del dos mil veinte a un día ya de la noche buena. Estamos con toda la actitud porque estamos contentos. Mañana comemos bacalao y comemos de todo lo rico que hay para la cena navideña. Pero mientras tanto, señoras y señores, yo soy Bulmaro Ponce. Saludo a mi compañero Charolastra, compadre, carnal, pana. Mi panita. Puño, puño. Mira cómo se desaparece. Es que es de frente, ¿no? Ah, sí, tu manga. Ahí está. Ahí va, una, dos, tres. Ahí está, mira, toca. Ay, está, la señora, lo escuchó el señor, el chairman, el chairman of the natural, ¿qué dice tu camiseta? Chairman of the natural. No sé, no, dice, es de California. Ah, no, chairman of the board. Órale, ese es de, de, del director. Chairman of the board es, eh, un puesto del, del mero, mero. Mira, mira nada más. Para que tú sepas con quién estás tratando. Chairman of the board es el mero, mero, del mero, mero, de los meros, meros de una empresa. Entonces, ya si eres chairman of the board, el señor leo, de, oh, al arte. Viste cómo te presenté, como si fueras el canelo. No, 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 bueno, como si fuera el canelo. Oye, ¿qué tal la pelea del canelo? ¿Te gustó o no te gustó? ¿Te gustó? ¿Se me hizo un costalón? ¿No te gustó? ¿Sí te gustó? ¿Qué pasó? Sancho. Sí me gustó, la verdad es que sí me gustó. Digo, treinta mil veces mejor que, que, que el bodrio de pelea de Tyson, obviamente. Vi el canelo, la verdad lo vi bien. El cuate este estuve viendo antes, pues, la información de él. No era tan bulto, ¿eh? Sí, pegado fuerte el cuate. Vi ahí dos, tres peleas que, que se noqueaba rápido a sus oponentes. O sea, que eran, le sacaba un buen tramo al canelo, la verdad. Sí, sí me gustó. A ti. Bueno, yo la verdad, a mí cuando me mandaron el mensaje, es que ese día fue de, híjole, híjole, no, 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 bueno, de hacer, ahora sí que ha sido de arriba abajo, ya sé que este mes, si parte del otro es hacer, sacar, limpiar, y. Sí. Sacas un montón de cosas que dices, ¿esto para qué lo quiero? Esto ya, ¿no? Vámonos para afuera. Es correcto. Y, y ya cuando me llegó el mensaje acá de mi querido Roger Rodriguez, y también el tuyo, así de, ¿qué vas a ver la pelea? Y yo. No, pero oye, pero viste, la pelea. Ya la, ya había acabado. Sí, no manches, ya se había acabado. ¿Y tú? ¿Yo voy a empezar? Yo no, chelito, ande en otra onda. Sí, no, no, no. Pues es que andaba haciendo más cosas, pero lo que sí te digo es que vi como el resumen, y bien, ¿eh? Ese canelo pega fuerte, pega fuerte. La verdad, yo lo vi bastante bien, la verdad, yo vi el canelo fuerte, lo vi, este, pegador bien, este, se la rifó, se sacó, se sacó la pelea, la verdad, y se metía, y no se echaba para atrás, siempre fue para adelante, como dicen, fue para adelante, y pegaba, y, y le metió. Sí. Dos, tres buenos trancasos que yo estaba esperando en longout, y este, y pues bueno. Oye, la gente va a decir ahorita, ¿por qué están en la pelea de estos güeyes? Sí, sí, va a ese veinte. Somos, sí somos, señoras y señores. Nos acordamos. Nos acordamos ahorita la pelea, el programa es en vivo, sí, hoy es miércoles veintitrés de diciembre, no crean que no, y son las cinco con tres, cinco con tres, hora del centro de México, pero bueno, ya se está conectando la gente, mi equilibrito. Ahí va, ahí va poco a poco. Precisamente. Se manifieste. El Roger, precisamente. Hello, my friends. ¿Qué está, mi, mi, mi Roger? Y te está echando porras, ¿eh? Te está echando porras. Venga, mi Roger, venga, venga, mi Roger. Licho. 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 Aguas, 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 me quedo. Oigan, hoy es miércoles, Lito, hoy es miércoles, hoy tenemos a Elena, Elena Ortega, nos trae el tema de supera tu miedo en su sección cultivando tu paz. No se la pierdan porque la verdad es que es muy buena, les va a gustar cómo explica ella, la verdad es que lo explica de manera muy sencilla, o nos parece de manera sencilla, ella es licenciada, especialista en programación neurolingüística, y además también hipnotista. Entonces, tenemos temas, la verdad, muy padrísimos, fuera de la trillada, ya sabes que ahorita todo el mundo es psicólogo, y todo el mundo es coach, y todo el mundo le sabe a todo eso. No, 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 ella sí sabe, ella sí está estudiada, entonces quédense. Pero mientras tanto, mi querido señor Leodonarte, dígame. Vamos a platicar, esto, esto sí me sacó, a mí me gusta la música navideña. A mí también. ¿A ti te gusta? A mí me gusta, obviamente me gusta la música navideña, como las grandes orquestas, los villancicos, las personas, no, la tocan. Pero obviamente lo que sí me molesta mucho es el, la única tonadita de las series navideñas que. Ah, sí, sí, sí. Es el momento que te cansan. Y no, hombre, toda la noche. Afortunadamente ya le bajan el volumen o algunas ya no traen, pero antes ni cómo bajarle el volumen, hasta bajito, ¿no? Pero eso es moderno, en mi época, en mi época no había de esas series, en mi época eran de las series estas, de colores, aparte de, de plástico, de esa forma de estrella que las pisabas y sentías que la Virgen te hablaba. Poco no. Eran tremendas. ¿Te tocaron? ¿Te tocaron pisar una de esas? Sí. No, y sentarte, o sea, te sentabas. Las pisabas. Ay, chicos, es un antler. Y las pisaba así. Ay, hijo de su. Te salían todos. No, 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 era tremendo pisar, era tremendo pisar esas cosas, eh. Pero sí, la verdad es que cuando ya salieron las, las, estas series que tú dices blancas primero, ¿no? Porque, pues, sí, fue, sí, fue un avance, ¿no? A las blancas. Y luego con musiquita, oh, güey, traen computadora. Así te las vendían, eh. Las series con computadora por las músicas y eran programables. No, 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 una maravilla, la verdad. Y, pues, bueno. Pero te comento esto, Lito, por la nota que nos mandó la gente de regación que dicen que la música navideña puede dañar tu salud mental, según un estudio, señor de Olarty. Así es. Suena como muy descabellado. Yo nunca pensé que algo así fuera a pasar en esta temporada. Que sí, dije, bueno, si nos vamos con el tono de las series navideñas, sí, sí, puede entrar en un, en un estado mental un poco desastroso, pero fíjate que muchos dicen, o se preguntan, ¿eres de las personas que no tolera la música navideña? Yo, la verdad, no me considero de esas personas. Marito lo acaba de decir que él tampoco. Y puede que no seas tú, sino tu cerebro, el que sufre con los villancicos, según un estudio reciente en los United States, mi querido Marito, los United States of America. Y la verdad es que mira, te voy a decir algo, dice que con el fin de año, las fiestas navideñas y demás, pues vienen imágenes, sonidos, fiestas de sembrina, amigos, brindis, copas, todo esto en espacios públicos, que ahora, bueno, no vamos a poder hacerlo por el mismo tema, ¿no? No vamos a poder hacer este por la zona de distancia, por la pandemia y demás. Pero las casas siempre se empapan de luces, y la verdad es que sí es cierto, las casas siempre tienen luces navideñas, la gente se frustra por las masas que atascan los centros comerciales, a veces huele a ponche, otras, un olor empalagoso, es lo que viste las tiendas en ciertas ocasiones. El tráfico de fin de año, mira, a pesar de la pandemia lo hemos visto, hay un montón de gente en la calle, les anda valiendo que eso sí, la verdad, muy mal. Pero en todos lados se escuchan los clásicos de Frank Sinatra y los especiales navideños de Luis Miguel, ¿no? La verdad es lo que estamos escuchando. Y así es, la música navideña llegó para quedarse hasta otro año, así es como, hasta que el año, hasta que el otro año inicie, o sea, empezamos a escuchar villancicos y todo este tipo de música en diciembre un poquito antes. Y esto no solo es una percepción, conforme termina el año, según los reportes del gigante de los streaming en audio titulado Spotify. Oh, Spotify. Spotify. La escucha de los éxitos navideños se potencia durante noviembre y diciembre. It's the game to look. Esa que te gusta. Bueno. It's the game to look a lot like Christmas. Ándale. Esa mala. Esa mala, no tenía. Queda uno así loco como ese gatito que estamos viendo. Sí, así justamente, ¿no? Y la verdad que esta es lo único que se escucha en la radio, en muchas estaciones de Estados Unidos, en diferentes partes del mundo. Tanto que, pues, bueno, la más, la música navideña satura nuestro cerebro. Y mira, así como el gatito nos está viendo así de, ¿qué? Sí. Justo. Satura nuestro cerebro. Así, tal cual. Ahí está mi navidad. A ver, órale, gato. Órale, gato. Ahí está. Oye, ¿te acuerdas de la cosa esta de cuando van a matar? ¿Qué pasó? Cuando van a matar, este, en la película, no me acuerdo si es la película de Resplandor, que cuando sacan el cuchillo hacen un sonido como de ta, ta, ta. ¿Te acuerdas? Ah, sí, 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 claro. A ver, tú haces el sonido y el gato se acerca y se aleja. Bueno, ahí está. La verdad es que sí es cierto, ¿no? O sea, la música navideña satura nuestro cerebro. Linda Blair, psicóloga clínica, asegura que la recepción excesiva de la música navideña puede agotar gravemente a las personas a nivel mental. Entonces, las personas que trabajan en las tiendas, sí, los que trabajan en tiendas de ropa o en centros comerciales que todo el día están, it's beginning to look like Christmas, ¿no? Y todo el día, chútate esa. Tenía la nariz muy roja, un reno de Santa Claus. O también, o también la de, eh, con mi burrito tamalero. Ah, no, sabanero, sabanero. Sabanero, vamos todos a Belén, si me ven, si me ven. No, imagínate, diario, diario, todo el mes de diciembre, pues obviamente las personas que trabajan en esas tiendas tienen que desconectarse de la música navideña porque si no lo hacen realmente les impide poder concentrarse en otras cosas. Simplemente gastan toda su energía tratando de no escuchar lo que están escuchando durante mucho tiempo. Ahora, no solo, no solo produce cansancio cerebral. Esta música, además de ser agotador, los villancicos y clásicos de época pueden irritar a los consumidores en los centros comerciales mientras compran sus regalos. La misma canción una y otra vez tienen no solo ser repetitiva, sino que cansada al momento de que lo empiezan a escuchar, cansa mucho. De acuerdo con una encuesta de Customer Reports, el 23% de los escuchas o de los encuestados le tiene miedo a la música navideña por esta causa que les voy a platicar a continuación, que les acabo de mencionar, perdón, lo de estar escuchando, escuchando, un paréntesis ahí, porque yo creo que cualquier, cualquier canción te cansa, ¿no? Digo, sí entiendo, sí entiendo el concepto que estás diciendo de la música navideña, pero no sé, yo, yo siempre hago esta, esta comparación cuando hablamos de la de despacito. No manches, llegó un momento en que a mí me traía mareado. Sí, no, y bueno. Escuchabas en todos lados, entonces imagínate igual escuchar esa una y otra y otra vez, también te vuelve loco, ¿no? Oye, ¿te acuerdas de la canción esta que también se estuvo escuchando en todos lados, la de, en la radio hay un pollito, en la radio hay un pollito, y el pollito pío, el pollito pío, y no hombre, ya tenías el pollito hasta la, bueno, y también hay muchas otras canciones. No, no, bueno, la verdad es que sí, hay varias que sí, luego te cansan bastante, y bueno, esto que estamos platicando, lo anterior es consecuencia de que el cerebro se satura de tanto bellancico, de manera natural, pero provoca una respuesta negativa. Si de por sí, mi querido marito, cierre de año, es estresante por todas las ventas, las saturaciones, y demás, ahora la música, pues la exposición constante de estímulos con melodías alegres, que no corresponde con esa experiencia interior, frustra el cerebro, en lugar de aliviar, pues lo trae, lo maltrata, le trae otra cosa, todo lo contrario al placer. Es muy normal, marito, y gente que nos ve, que la Navidad te tenga harto, en cierto momento. Llega un momento en que dices, lo estoy esperando mucho, pero hay un momento en el que dices, ya basta, ya no quiero saber de Navidad, ya basta con el recalentado, o sea, muchos acaban comiendo recalentado por dos semanas más, ¿no? La neta. A mí me encanta, estímulos visuales. A mí me encanta el recalentado, yo sí puedo, como sé que, de todos modos, sí va a llegar un momento en que ya se te va a acabar, este, de hecho, cuando, oye, no hay recalentado, no, pues ya se acabó, yo, ay, qué mala onda. A ver si puedo comer recalentado. ¿Te parece triste? Sí. Bueno, la verdad es que yo también puedo comer mucho recalentado, pero llega un momento en que, pues sí, ya, ¿no? Bastante, bastante recalentado, queda uno satisfecho. Ahora, tantos estímulos visuales, olfativos y auditivos que pretenden ser felices todo el tiempo molestan al cuerpo y a la mente, la saturan, particularmente en un periodo tan estresante para muchos como es el fin de año. Es por eso que dicen que la música navideña puede ser estresante para muchos. Pero, ¿tú vas a poner tu disco de éxitos de Luis Miguel? Este, de Navidad, sí. Santa Claus llegó a la... Yo voy a poner el de... ¿Cómo se llama? Te escucha cuando duerme. Hola, de Los Tuperes de Tijuana. Pórtate bien. Oye, este, la nueva de Winder, la nueva de Winder, la verdad está muy padre. Si no lo han escuchado, escúchenlo. Está en Spotify y me gustó, oye, fíjate que... Sí, canta bien el Winder, canta bien, le mandamos un saludo al Winder y síganlo en sus redes sociales. Oye, ya nos están escribiendo ahí, mi querido marito. Ya nos están escribiendo, señor Dorarte. A ver. ¿Quién nos escribe? ¿Lo tienes tú? Nos está escribiendo, me quedo, este, bueno, Roger ya me echó porras a Neís de Melo, le mandamos un fuerte abrazo, saludos, dice Roger. Aguas con las luces, saca costa. Dice, claro que sí, la música navideña es horrible. No sabía que agotaba, pero lo entiendo. Esta Aurora Pérez, hola amigos, ¿cómo estás, mi querida Aurora? Roger Rodríguez, aguas con los gatos. Aurora dice, yo amo la Navidad. Bueno, pues sí la amamos, pero hay algunas cosas que digo que luego sí hay. Yo no considero que toda la música navideña sea horrible. Hay música que sí me gusta de Navidad, pero como bien lo estamos mencionando, o sea, llega un momento que te satura tanto Navidad que ya no puedes seguir escuchándolo, ¿no? Claro. Pues sí. Mira, a mí, a mí sí me gusta, a mí sí me gusta. No he escuchado, la verdad, te digo, la música de Navidad una y otra y otra vez, pero por ejemplo, de repente, cuando estás así adornando, o que estás cocinando precisamente la la redonda hacia la cena navideña, pues pones un poquito de música navideña y a mí sí me late. Un ratito, un ratito, pero sí, como tú dices, llega un momento en que dices, bueno, ya, ya, ya pone, ya varíale un poquito, ¿no? Pero hay unas muy buenas, ¿eh? Hay unas muy buenas, me gustan por. Pero mira, 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 mira cómo viene Santa Claus. Ojo, 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 ojo. Es de los tucanes de Tijuana. Está muy buena, buena, es buena. No, la neta. Ahora tú es una cosa, ¿no has escuchado tú, no has visto el especial de Navidad con Michael Bublé? Sí, ya lo escuché, lo escuché hace tres años, está buenísimo. Es extraordinario. Es extraordinario. Ah, ve, debes de chocolate, chócalas. Sí, sí, ponlo, ponlo, Lito. Ahí está. Ponlo, ponlo, este, mañana, mañana, la cena 24, y leía a tu papá, a ver, les voy a poner algo para qué, sí, porque aparte la estás viendo y está, no solo lo escuchas, está padre el concierto, a mí sí me gustó. Oye, ya escuchaste la canción de Queen, que también es navideña, esa canción no la había escuchado yo, y es navideña. Ah, la de Christmas, la de Merry Christmas. Thanks, gold, o una cosa así. Gracias a Dios. Gracias a Dios es Navidad, sí. Gracias a Dios es Navidad, sí. Pero no está navideña, o sea, tú la escuchas. No, bueno, pero trae como la tonadita de Navidad, o sea, sí trae los tofiotones ahí, pues sí, es como navideña, o sea, a doca la época, no estamos diciendo que es navideña al chín, pero para aquellos que no les gusta tanto el tema de la, de la Navidad, pueden poner esa, entonces, God is Christmas, una cosa así, se llama. Sí, oye, hay gente, hay gente que de verdad no les gusta nada, nada, nada la Navidad, que sí, que sí la cera, pues, digo, yo, yo, me queda muy claro que cuando ya no es la misma Navidad que tuviste de chavo y todo eso, y que de repente, pues, ya te faltan familiares, por supuesto que va a ser una Navidad triste, por supuesto que sí, pero digo, de eso que la tengas, que tengas una Navidad melancólica, por, por alguien que te falte, a que de plano detestes la Navidad, porque no, 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 detesto la Navidad, porque todo, todo lo detesto, yo creo que dista mucho, ¿no? Bueno. ¿A ti te gusta la Navidad? Me gusta, sí, sí me gusta la Navidad, sí la espero, aparte de que es el cumpleaños de mi papá también, o sea, el cumpleaños de mi papá es el 25, entonces, ya sabes. Sí, sí, ya me habías platicado, pobre de tu papá, que toca siempre el recalentado, ¿no? Le toca recalentado y todos crudos, pero le toca doble regalo de intercambio, esta Navidad. ¿A poco? Sí le toca intercambio, le toca intercambio, le toca su regalo, ¿no? A veces le damos algo, el último año, pues, sí le dio, se le dio el regalo, y ya, y eso está súper padre, ¿no? Bueno, él festeja de esta manera, pero bueno, a los que les gusta un poquito más la música diferente, también, el grupo llamado 21 Pilots, ellos también sacaron un tema musical navideño, y también está bonito, ¿eh? Ese sí es de Navidad, y es como más, trae toque navideño, pero sí es como más, este, pues, un toque tipo rockerón, raperón, rockerón, una cosa así, entonces, ese también lo recomiendo para todos aquellos. Ok. ¿No? Pues está padre. Bueno, ahí está, pero bueno, lo más padre de la Navidad, ah, oye, ¿qué, qué será lo más padre de la Navidad? ¿La cena? ¿La convivencia? Este, bueno, a mí, a mí me gusta, por supuesto, la convivencia, la convivencia en familia, aunque este, este año, pues, no nos va a tocar, pues, yo, por ejemplo, en mi caso, no voy a estar con mis papás, entonces, pues, sí, sí te, te cambia un poquillo, ¿no? Porque estás acostumbrado a estar con tus papás, estás acostumbrado a estar, este, con tus hermanos, y con tus hermanas, etcétera, entonces, este, aunque ya las últimas Navidades, ya no, ya no hacíamos la cena con mis papás, sino hacíamos comida, hacíamos comida, porque también les queda, les queda más cómodo, y se sienten más tranquilos, de ya no desvelarse, ya sabes, estar tranquilos y todo eso, ¿no? Pues digo, sin embargo, de todos modos, haz de cuenta, nos veíamos al veinticuatro, el mero veinticuatro, pero comíamos, y sí, nos pasábamos un muy buen rato de chorcha, ya sabes, comiendo, de todos modos, nosotros sí somos de decir palabras, ya sabes, de brindar y todo, aunque sea Navidad, aunque sea Navidad, el brindis, hablar, a ver, el que quiera hablar, ahora le habla y dice unas palabras, este, si hay intercambio de regalos, pues, el intercambio, o sea, hacemos nuestra, como si fuera la cena, pero en la comida, y entonces, en vez de terminar a las dos, tres de la mañana, terminábamos a hacer cuenta, a las ocho, nueve de la noche, ya los grandes se van, y ya si se quieren, se quedan un rato ya los los chavos, ¿no? Por decirlo así, y ya hasta las once, doce, una, pero ya, o sea, ya habías tenido tu festejo. Exactamente, ¿no? Entonces, eso, yo creo que sí, por supuesto, es un, es una fecha muy, muy, muy familiar, y, y me gusta todo, me gusta los adornos, me gusta la cena, las, lo, lo que cenamos aquí en el centro de México, ¿no? Los romeritos que hemos practicado, el bacalao, este, el espagueti, la pierna, y todo eso me gusta, todo eso me encanta. Las papas al horno. Oye, está, oye, sí, 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 las he comido, la verdad, saben muy ricas. Buenísimas. No, aquellas personas que la saben preparar, saben buenísimas. Yo la sé preparar, Lito. Yo la sé preparar, Lito. Tú sabes preparar todo, pero nunca me invitas, entonces, ¿para qué? No he probado lo tuyo. No, ¿qué pasó, hermano? ¿Qué pasó, Lito? Lo que tú cocinas, lo que tú cocinas. Ah, Lito, Lito. Lo que tú cocinas. Oye, la verdad es que es, es una de las cosas, y que también se recomienda a la gente que no, este, pues no ande tronando cohetes, por favor, ahorita, por favor, ahorita no lo hagan. No, no, o sea, pandemia más smog, pues como que no checa, ¿no? Híjole, yo tengo fe en que no, pero, pues, la verdad es que a veces salgo a la calle y te das cuenta de que, pues, no, no todos están respetando el tema. Oye, ¿hay semáforo rojo en la Ciudad de México? No, ¿cuál semáforo rojo? No, 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 yo tuve que salir, yo tuve que salir hace rato, mi querido Lito, amigos que nos traen a favor de ver, este, tuve que salir, y está hasta el gorrísimo la ciudad, el tráfico está, pero, está. Sí, está llenísimo. Tráfico de diciembre, pero de un diciembre normal, de un diciembre de hace un año, dos, tres años, hasta el gorro como si no pasara nada, la gente sigue saliendo sin cubrebocas, o sea, la verdad, la verdad, Lito, yo decía, bueno, este, ¿qué hace la gente afuera? ¿Qué hace la gente? Exacto. No entendemos, ¿no? Pero bueno, pues sí es. No, mira, te voy a decir, tan solo, hay una plaza, hay varias plazas aquí cerca de donde yo vivo, y este, pasas por ahí, porque obviamente es el camino hacia donde tú vas y regresas. Uno va, sale y se mete, ¿no? Pero la gente luego nada más va, no sé, a, no sé, a babosear, a distraerse, no pueden hacerlo. Mira, y hacen fila, como no tienes idea, apenas compartí un meme de una de mis primas, este, lo compartí donde dice, ah, pero aquí sí hacen fila hasta de dos, tres horas para poder entrar a un centro comercial, pero no fuera en el INSS, porque no pueden pasar cinco minutos y están mentando madres porque quieren entrar. Entonces, sí, tiene mucha razón, ¿no? O sea, si tú te estás arriesgando y tú, por tu propia decisión, estás saliendo, y luego te infectas o te contagias, lo que sea, vas al hospital más cercano y quieres que te atiendan rápido, pues no va a ser, porque, ¿qué crees, amigo? Ya está lleno los hospitales, ya están llenos, o sea, no puedes. Eso es lo peligroso. Sí, eso es lo más peligroso. Entonces, está tremendo, entonces, por favor, no, no vayan, no, compren en línea, pueden hacerlo, Liverpool ya cerró sus tiendas, no va a abrir hasta el 10 de enero, si no me equivoco, y ya todo va a ser por línea, este, por ahí había compartido una noticia de que Walmart no iba a abrir el área de juguetería y ropa y demás, pero ya mandó un comunicado que dijo que sí iba a estar abierto, como que se arrepintió, dijo, no, pues eso es mucho dinero, ¿no? Lo que voy a dejar pasar, y ya mandó un comunicado donde sí van a abrir, pero bueno. Muy bien. Ahí, tengan mucho cuidado. Hay que tener cuidado, Miguelito, ya está lista Elena, Elena Ortega, mi querido Tomás. Muy bien. Vamos a platicar. Cinco veintitrés, cinco veintitrés de la tarde, y estamos en vivo, ¿eh? Cinco veintitrés. Cultivando tu paz en esta sección de Elena, de Elena Ortega, que la verdad está buenísima, y con este tema. Muy buena. Supera, supera tu miedo. Señoras, señores, ya está con nosotros Elena Ortega. ¿Cómo estás, Helenita? Hola, ¿cómo están? Muy contenta, ya casi es Navidad. Ya, ya, ya. Sí, muy bien. Estábamos platicando la Navidad. ¿A ti si te gusta la Navidad? Ya vi que tienes tu arbolito. Me encanta, me siento como niña en Navidad, no se me quita. Qué bueno, qué padre. No lo supero, siempre voy a ser una niña en Navidad. Ajá, es lo que te iba a preguntar, eres una niña ansiosa, una niña que espera regalo. No tanto así, ¿sabes? Es el momento, es la alegría de que todo está bien. Me parece que en Navidad hay ilusión, hay esperanza. Y se reunía la familia, y había buenos momentos. Entonces, ¿se acuerdan que hemos hablado de los anclajes? De cómo queda en tu memoria grabada cierta época, cierta situación, cierto evento, y yo, para mí, la Navidad es así. No hay manera, no ha habido otra reprogramación que impida que lo sigan sintiendo como cuando era niña. Oye, Lenita, tú eres, tú eres de Venezuela, pero ¿de qué parte? ¿Caracas? ¿De la capital? No, soy de, soy de Huarico. Huarico está en el centro, es lugar de llano, hay ganado, hay arroz, muchísimo calor, y es un lugar muy pequeño. Sí, como a cuatro horas de Caracas. A cuatro horas de, ¿ahí pasaste niñas? Ahí la pasé. ¿Qué cenaban? ¿Qué cenaban allá? ¿Qué cenaban en Venezuela? Ayacas, ayacas venezolanas. Las ayacas es un tamal, se puede comparar con un tamal mexicano, ya ves que hay muchísima variedad, pero nuestro tamal, que se llama ayaca, es muy particular porque lleva cerdo, lleva carne de res, y lleva también pollo, todo a la vez, en un guiso. Muy completo, muy elaborado, alcaparras, aceitunas, jitomate, cebolla, ajo, comino, es muy, muy cargado el guiso, y con una harina que es la que, con la que se hacen las arepas, que es harina pan. Entonces, la textura, el sabor, todo es completamente diferente a un tamal mexicano, pero se puede comparar porque va envuelto en la hoja de plátano, y bueno, solo lo comemos en esta época. Oye, suena bien, ¿eh? Órale, qué padre. Y lo sabes. Es muy bueno. Fíjate que es una chamba en equipo, Maro, la verdad es que es muy complejo hacer una yaca. Recuerdo que nos reuníamos toda la familia, era todo un evento con música típica de Venezuela, mis familiares tomando en su momento mientras las hacían, ellos echaban su cervecita con ese calorón, y pues nosotros como niños apoyando ahí, ¿no? Corre para acá, lave las hojas, el otro pica esto, el otro, pero es un trabajo en equipo, es muy elaborado. Claro, claro, por supuesto. Eso es lo que se disfrutaba, y lo platicábamos con Leo en el programa de la semana pasada, comentábamos eso precisamente, ¿no? La Navidad es desde que inicias precisamente adornar, y cuando te reúnes con la familia, previo a la Navidad, a hacer los guisos, a estar en familia, todo eso, eso es lo que se disfruta muchísimo, ¿no? Eso es muy bonito, ese es el verdadero valor del compartir, de estar juntos. Claro. Oye, y ahora, ¿las Navidades mexicanas te gustan? Sí, por supuesto, ya tengo 21 años aquí, mira mi acento, o escucha mi acento. Voy a Venezuela. No tienes acento venezolano, pero no tienes acento mexicano, tienes un acento... Neutro, ¿no? Me dio neutro. Mexicano, venocano. El punto es que voy a Venezuela y me preguntan, ¿de dónde eres? Y les digo mexicana, y me tratan muy bien, porque queremos mucho a los mexicanos. O viceversa, ¿no? Nosotros también queremos a los venezolanos, a los Sí, no, ustedes a todo mundo, ustedes a todo mundo. Nosotros con México tenemos una conexión, un vínculo muy estrecho, porque desde niños, todo mundo crece, bueno, en ese entonces con El Chavo, que ya ahorita no está, música de mariachi, bueno, todas las telenovelas mexicanas, los cantantes, las películas, entonces nos... tenemos ahí demasiada influencia. Entonces, venir a México siempre era un sueño, siempre era, para muchos en Venezuela, siempre ha sido como, como un sueño por cumplir, visitar México, porque crecemos con México. Qué bonito. Oye, Elenita, antes de entrar a tu tema, ya nada más rápidamente, ¿qué te gusta de la cena navideña mexicana? Uy, todo. Todo me gusta, Romeritos. Se me hace una, una combinación muy exótica, lo dulce, tantos condimentos juntos, me encanta el bacalao también, todo lo que hacen, las ensaladas, esa de manzana, el espagueti, no sé, tienen tantas cosas. ¿Te gusta la ensalada de manzana con pasas? No sé si me estás, este, bromeando o algo así, ¿no? No, es que nosotros... No, me gusta con todo. Es que nosotros no nos gustan las pasas. No, no, no. Entonces, no... No, no es albur, no es albur. No es albur. No, no. Mira que todavía no he capto todo, ¿eh? A pesar de que tengo mucho tiempo aquí, no. Nos reímos, nos reímos, porque en el especial que tuvimos el viernes pasado, platicábamos, platicábamos eso, y todos estuvimos de acuerdo. No le pongan pasas, por favor, a las ensaladas, no nos gustan. ¿Y por qué no les gusta? No sé, sentir la pasas ahí, raro, no nos gusta. A mí no me gustan las pasas. A mí no me gusta el sabor, no me gusta ni el sabor, ni la sensación que le da a la ensalada de manzana o en algún otro platillo, porque hay platillos, por ejemplo, el relleno del pavo, luego le meten cirola y a mí no me gusta cómo se siente, ¿no? Esa sensación, entonces, ¿no? Pero, le quitamos las pasas a todo y sabe delicioso todo. Exacto. Mejor que sin pasas, mejor. Yo soy tío, no pasas. ¿Y tú? Yo como de todo, me encanta todo. Soy difícil, difícilmente no me gusta algo, pero en equilibrio, ¿sabes? No es que como todo y muchas cantidades. Me cuido, me gusta cuidarme, pero me gusta comer de todo en su justa ración. Ok. Oye, rápidamente. ¿Comes mucho? No. Pues, mira que sí tengo buen metabolismo, entonces no tengo problemas y como mucho. Pero, por salud, trato de comer las porciones necesarias. O sea, hasta cuando el cuerpo dice ya, no, no es hasta que saciarme, porque eso ya es otro tema. Lo suficiente, lo necesario. Exacto. Buenas porciones y ya, y tratar de equilibrar. Muy bien. Siempre comer variadito. Muy bien. Oye, mi querido, rápidamente, si, si lees los saludos, ya vamos a entrar al tema y hay algunos, algunos saludos. Pues, es que aquí, mira, por ejemplo, Angélica Castillo, dice, hola, Maro Leo, Elena, buenas tardes, Roger Rodríguez, bueno, nos está viendo, Saca Costa, también, Verónica Campos, dice, buenas tardes, qué hermosa invitada, ahí habla de mi querida Elena. Gracias. Un abrazo, un beso, Angélica Castillo, a mí sí me gusta la ensalada con las pasitas. Híjole, es que hay a muchos que sí les gusta, a mí no tanto, pero, digo, no le hago el feo, si voy a la casa de mi tía, ¿no? Y ya me dan una ensalada con pasos, pues me las como. Pues sí. No pasa nada, pero bueno. Claro. No pasa nada con las pasas. No pasa nada. No le pasa nada. No me pasa, no me pasan también. No pasa nada, Mara, no pasa nada, pero bueno, oigan, cultivando tu pas, cultivando tu pas, así se llama la sección, con Elena Ortega, que el día de hoy vamos a platicar de cómo superar el miedo. ¿De qué tipo de miedo? El que sea. Es importante, ¿no? Primero, conocer qué miedo. Buena pregunta, Maro, porque recuerden que el miedo es una emoción natural que traemos los seres humanos desde que nacemos, vamos a morir con ella, como la ansiedad, como la tristeza, como el enojo, la culpa que le hemos platicado antes también. Sin embargo, el miedo viene siendo la madre de todas las emociones negativas. Miren qué importante. Detrás de una persona muy enojona, altiva, prepotente, Trump, como ejemplo, lo que hay mucho por detrás es miedo. Fíjense qué importante saber esto. Entonces, en la medida que conoces el miedo, que sepas para qué te sirve, para qué naciste con miedo, con esa emoción natural, mejor dicho, no es que hayas nacido con miedo, sino con la emoción natural del miedo, como otras tantas, de ahí le puedes dar un poder maravillosamente a tu favor, un poder constructivo, no lo común que de pronto podemos caer en el tema de miedo, que es destructivo. Y entonces, ¿cómo llegar a eso? ¿A qué le tienen miedo? ¿Alguna vez se preguntaron, se adentraron en ese miedo? Como, sí, tienes miedo, pero te has preguntado a qué, realmente, cuál es el efecto que puede haber detrás de esa emoción, que es el que te tiene detenido o triste o enojado, porque al final, detrás del enojo, detrás de esa tristeza, detrás de otras emociones, la que prepondera, o sea, la madre real, la raíz, es el miedo. Entonces, lo importante es saber qué crees que pueda pasar, qué es lo peor que va a pasar cuando sientes miedo. ¿Alguna vez se preguntaron, alguna vez se adentraron a esa sensación de realmente a qué le temo o a qué siento que suceda y por eso tengo miedo? Sí, bueno, mira, yo en mi caso creo que he tenido temor. Temor, yo creo que la diferencia entre temor y medio, el miedo, perdón, el miedo como que te abraza, como que es exacerbado y creo que el temor considero que es sano porque es el que te hace moverte, ¿no? Bueno, tengo temor a muchas cosas, tengo temor a quedarme sin trabajo, tengo temor a que algún familiar se infecte, tengo temor a muchas cosas, ¿no? Pero siento que el temor, a ver si estoy bien, cuando lo manejas a tu favor, bien manejado, pues es el que te impulsa. Si dices, bueno, si me quedo sin trabajo, pues me pongo a hacer arepas, ¿no? Y veo cómo y abro la puerta y las, no sé, pero, pero miedo así que me paralice, que yo me quede así con miedo, la verdad, la verdad es que no, nunca lo he sentido. Un miedo paralizante, no. De chico sí, fíjate, de pequeño, de pequeño sí le tenía miedo a los temblores, le tenía miedo a los temblores porque me tocaron temblores fuertes. Ok, claro. Tocaron temblores fuertes, aquí en México ya sabes cómo tiembla, y este, y me acuerdo que sí, sí me paralizaba a tal grado de, de yo decirle a mi papá, por favor, déjame dormirme con ustedes, ¿no? Y yo creo que pobre. Ok. Mi mamá, sí, mi mamá ya sabes que feliz, eh, hola, le cuesta aquí, pero yo creo que mi papá pobre llega a un momento en que, ah, otra vez este, ¿no? Pero sí. Claro. Ese es el miedo que yo recuerdo que me haya paralizado, ¿eh? No sé si. Ok. Tú, Leo. Yo, miedo, este, no, yo creo que no, o sea, bueno, algún miedo que me haya paralizado en algún momento. ¿Al mal amén? No. Al mal amén, ándale, si no, 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 fíjate que, no, tal, tal vez es, es, no miedo, o sea, es como explicarlo. Ok. O sea, veo una rata, ¿no? O sea, veo una rata y. Ah, sí, es cierto. Es como una fobia, ¿no? O sea, pero. Ah, eso es diferente. Pero no me paraliza. Es una fobia, no me, no me paraliza, me echa a correr, ¿no? No, me dan asco. Sí, sí. Este, puedo ver una araña y no pasa nada, o sea, la agarro, la mato, o lo que sea, ¿no? Este, dependiendo, pero así, miedo, miedo, yo creo que no. En el momento, yo tengo algo que, no sé si lo heredé de mi mamá, o de mi papá, no sé de quién, pero en el momento que pasa algo, lo que hacemos nosotros es accionar, o sea, nosotros vemos de qué manera reaccionamos. Excelente. Hacemos eso, y al final. Excelente. Te pones a pensar todo y dices, ¿y qué tal si me hubiera pasado esto? Y ahí es cuando entra esa parte de un poquito del miedo, ¿sabes? Ajá. Ajá. O sea, ¿cómo fue que lo hice? Eso, tal vez, pero así de un miedo que me paralice, pues no, solamente en algún momento de los malos sueños, tal vez las pesadillas, eso sí que estás así, que te despiertas hasta sudando, ¿no? Y que dices, ay, Dios, ¿no? Ok. Se me subió el muerto, el típico se me subió el muerto, ¿no? Y pero sí es un estado mental, ¿no? Que finalmente entras en reposo y por eso es ese tema, ¿no? Es eso. Claro. Pero más, yo que recuerda algo así, que me paralice, pues no, yo creo que las alturas, no sé, veo un este, uno de esos videos donde ves, ves a los parkour corriendo de edificio en edificio, no sé, en el piso número 80, ¿no? Y eso hasta me suban las manos, te lo juro, eso, pero no, no, yo creo que eso es un miedo, ¿no? Yo creo que eso es una fobia, ¿no? Como dice Lenita. Sí, son cosas diferentes, sí, ya esa patología es algo patológico, sí. Bueno, el punto es este. Entonces, ¿cómo identificar, eh? También ese es otro punto, ¿cómo identificar un miedo, no? Ok. Pues es que está incluso muy de moda ahorita la palabra miedo a una enfermedad, ¿no? A lo que está sucediendo, pandemia, por ejemplo. Pero es como utilizar el miedo como algo eso, como algo paralizante, como algo negativo, darle esa connotación siempre al miedo negativa, cuando en realidad tiene una función maravillosa en tu cuerpo y por eso naciste así, naciste con esa emoción. Al final, siempre es importante el autoconocimiento. ¿Qué es lo que te produce miedo? ¿Qué es lo que, a qué realmente le tienes miedo? Porque por eso fue la pregunta inicial, muchas veces ni siquiera saben a qué, solo ok, sin miedo a la pandemia, pero ¿qué? La pandemia existe, pero ¿a qué tienes miedo? A morirte, a infectarte, a infectar los tuyos, etcétera. Cuando lo empiezas a desmenuzar, desmembrar y adentrarte, hurgar en ese miedo que sientes a partir del autoconocimiento, puedes tomar acción, justo lo que estaba diciendo Leo. Y entonces ahí es donde va la parte totalmente loable a favor de tener esa emoción en ti de manera natural. Cuando tomas acción es justamente cuando está haciendo su trabajo, su efecto en ti. Justo eso es. Pero el miedo, insisto, de coherencia social es algo negativo. Entonces, vamos a trabajarlo como ahora, a partir de ahora, verlo como algo natural. Y simplemente porque va a ser una función que al final te deje algo, te deje algo en positivo, algo que te construya, en lugar de destruirte. Por ejemplo, si hoy en día hay mucho miedo a contagiarse, exactamente en el momento que ya lo planteas en tu mente, toma acción. ¿Qué puedes hacer para no contagiarte? Hay muchísimas acciones que se pueden hacer. Y una de las que más hemos explotado hoy en día es esta herramienta, la tecnología. Y entonces ya se te va ese miedo. Te sientes tan responsable y tan dinámico, tan activo, tan propositivo, tan creativo, que termina sintiendo bien con eso que está pasando. Entonces, no es que sea mala la pandemia o no es que sea malo ese miedo. Simplemente, ¿qué vas a hacer con relación a eso? Y pon todas tus habilidades, tu expertiz, tu manera de resolución, toda tu habilidad resolutiva para que entonces sea a tu favor. Y eso es lo que ha traído realmente en positivo muchas cosas buenas en esta época. ¿Por qué decir que es malo cuando realmente ha traído una cantidad de cosas buenas cuando le das este enfoque al miedo? Entonces, toma acción. Miedo, por ejemplo, ¿recuerdan cuando se subieron la primera vez a una montaña rusa? ¿Ya se subieron los dos alguna vez? O a un juego mecánico de estos que son de repente de mucha adrenalina, etcétera. ¿A mí sí me gusta? ¿Ahí sentiste miedo? ¿Sentiste miedo la primera vez? A lo mejor sí. Nerviosismo. Una sensación de, ¿no? De que algo va a pasar. La ansiedad. Te pones la adrenalina, exacto, se mueven muchas cosas en ti, te da una ansiedad ahí. Pero al final es esto, es como justo lanzarte. No te detuviste, sabías que ibas a pasar, iban a haber sensaciones, iban a haber cosas. Pero al final te lanzas. Y eso es lo importante de ver el miedo de esa manera. Lanzarte a lo que quieres con esa fuerza, ese atrevimiento, ese ímpetu de que puedes hacerlo muy bien. En otros escenarios, en otros escenarios el miedo, por ejemplo, a emprender, que también ha sido una de las grandes, se puede decir, de las grandes sorpresas de este año que mucha gente ni se atreviera a pensar, se atrevería a pensar que lo iba a hacer. Ese miedo a precisamente no tener recursos, no tener ingresos porque fueron despedidos, separados de las empresas, etcétera. Esa sensación, chicos, de atreverse y que no importa lo que vaya a suceder. Pero teniendo en cuenta dos factores muy importantes. Ahorita les voy a describir. Cuando tengas miedo, cuando sientas miedo, lo importante es comprometerte con lo que quieres que suceda. Eso es lo más importante, es el tip número uno de hoy. Comprometete con lo que quieres que suceda. Si es en cuestión de salud, entonces busca todas las medidas y te ocupas y te sientes muy bien incluso ocupándote para cuidarte y para cuidar al resto. Por otro lado, si es una situación en la que tienes que tomar una decisión, siempre también está esa sensación de miedo. ¿Cuál va a ser la decisión buena? La uno, la dos. Quedarme en este trabajo o cambiar o si ya fuiste despedido, fuiste separado de la empresa, entonces emprender o tomar alguna otra decisión. El punto es este. Sea lo que decidas, comprometerte al 100%. Y esa capacidad de compromiso es el que te va a hacer que realmente enfoques toda tu energía, toda tu atención, todos tus recursos, habilidades, talento a lograr lo que quieres que suceda. Y ahí les voy a hablar de dos factores importantes. ¿Han estado en esta posición alguna vez? Sí. Seguramente, ¿no? Muchos de los que nos están escuchando alguna vez estuvieron en esa posición de, hay mucho miedo, pero ¿qué hay que hacer? Hay que atreverse, hay que hacerlo. Entonces, comprometerse. Eso es lo más importante. Con la decisión que sea, no hay buena, no hay mala. Hay compromiso. Y si pones tu 100%, seguro lo vas a hacer en excelencia. Entonces, lo que quiero destacar con relación al miedo, para que a partir de ahora se sientan muy bien con esta emoción, es insistir, 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 insistir en ese logro, en lo que tú quieres que suceda. Y cuando te comprometes 100% con lo que quieres que suceda, puedes utilizar estos dos elementos. La persistencia y la perseverancia. ¿Ya lo mencionamos alguna vez? Sí. Entonces, si estás persistiendo y persistiendo y persistiendo y persistiendo y persistiendo, te sientes muy bien, porque al final no estás ni siquiera dudando en el resultado, ¿no? Claro. Pero en el camino, si esa persistencia no te está llevando al logro de lo que tú necesitas, entonces justo viene la perseverancia. Y empiezas a mover estrategias, recursos, ideas, personas, todo lo que implique ese mismo hacer el camino recorrido para que logres el objetivo exactamente. Y entonces, ¿dónde se quedó el miedo? ¿Se acordaban de que había miedo de por medio? Ni siquiera, ni siquiera. Entonces, funciona para todo, ¿eh? Para cualquier cosa. Incluso si te vas a lanzar por primera vez en una tirolesa y sientes miedo, comprometete con lo que hayas decidido. Si ya decidiste lanzarte, entonces disfrútalo 100% y confía que va a salir bien. Confía en que vas a llegar al otro lado, ¿no? A lanzarte. Entonces, eso es importante. Sí, claro. No, bueno, es que me trajo a la memoria un evento. ¿Qué te pasó? Me aventé la tirolesa más larga de aquí, de México. Está en Guerrero. Obviamente, sobre el nivel del mar. Sobre el mar, perdón. Y yo no llegué a otro extremo. O sea, ¿qué te pasó? Yo me quedé en medio. Pues, imagínate yo. Lo peor de todo es que me quedé justo donde estaba el mar y donde estaba la zona de piedras. Ya es que chocan ahí. No, 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 no sabes. Yo no me dije donde me caiga. No, hasta ahí me quedé. Hay video. La verdad es que está muy chistoso. Manda video. Pero tuvieron que ir dos. Tuvieron que ir dos. No, déjalo, busco. No me acuerdo dónde está. Pero tuvieron que ir dos personas del mismo juego a auxiliarme, ¿no? ¿Qué pasó? Pues, ¿cómo que qué pasó? Me dijeron que fuera así. Pues, me detuve. Oye, pero, oye, pero, pero, ¿cómo, cómo hablan los copilqueños? ¿Cómo, cómo te dicen? No, ¿qué pasó, bro? ¿Y? ¿No? ¿Qué pasó, bro? ¿Y qué fue lo que pasó? ¿No? Y ya dices, no, pues, es que, híjole, ¿no? Ay, brody, vámonos para acá. Ya sabes, ya sabes. No, no, una cosa tremenda que, híjole, dije, o sea, me quiero volver a subir para llegar completo hasta el otro extremo, ¿no? Sí, con la velocidad. Claro, no, pero es que sí, es así de que vas así a una velocidad de 80 kilómetros o 60 kilómetros por hora, vas así, y de repente te empiezas a frenar y te quedas así, tic, 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 y luego te regreso, ta, 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 y dices, no, 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 y estás en, piedra, piedra, no, 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 mar, mar, no, 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 y ahí, no, ese día, ahí fue que veas y me dio miedo. Yo me hubiera, yo me hubiera estacado de la risa una hora, ¿eh? No, yo, no, pues, estaban riendo de mí, o sea, yo me estaba riendo de mí mismo. ¿Por qué crees que usé ese ejemplo, Leo? Justo porque crees que lo usé y mira que coincidió. ¿Por qué? Porque, a ver, cuéntame. Porque a mí me llevaron, yo no fui, me llevaron, y no me preguntaron, ¿te quieres lanzar? Y realmente sí, me agarró mucho miedo, porque decía, Dios mío, ni siquiera me consultaron, ¿no? Fue un regalo de cumpleaños, imagínate. Entonces, no había manera de que dijera que no, ¿no? A disfrutarlo. Y eso fue lo que puse en la mente, a disfrutarlo. Me estaba muriendo de miedo, pero la meta era llegar, poner el resultado final en mi mente. Y mira, justo te pasó, te quedaste en medio, pero al final llegaste con la manera que hayas sido, ¿no? Llegué, llegué, llegué. Y también fue regalo de cumpleaños, mi querida Elena. Ah, ¿sí? ¿No te avisaron? No, no, sí me avisaron, me dije, pues vamos, vamos, ¿por qué no? Dije, bueno, pues ya. Pero estuvo muy padre, o sea, sí me reí, como decía Maro, yo me hubiera reído una hora, pues los que estaban ahí, los de la tirolesa estaban riéndose, o sea, como aguantándose, ya saben, ¿no? Y así, no, no, tranquilo, estás bien, jiji, riéndose. Y las personas que iban conmigo, pues también se estaban, pero muriendo de la risa. Yo ya después también me estaba riendo, pero dije, bueno, son cosas que pasan, y voy a tener que volverme a aventar en algún modo. Claro. De ningún modo. Por supuesto, pero de eso se trata. Siempre darle ese giro al miedo. Porque imagínate que de verdad, entonces te quedas con el malestar, o te enojas, o te pones, ¿no? O sea, ni siquiera lo disfrutas, y pasaste un mal momento. En cambio, cuando ya le das esa otra perspectiva al miedo, de impulso, de que al final hay un objetivo, de buscar estrategias, de insistir, de persistir, etcétera, al final el miedo es tu aliado, al final ya incluso se va a volver ese cómplice que te va a ayudar a que lo logres. Y si te vas a hacer una tirolesa, me parece que el objetivo es disfrutar, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces... Los invito, los invito. Si voy a la tirolesa, les digo, vamos. A que nos grabemos, hombre. Pero sí, de eso se trata, chicos. Y sobre todo porque viene un nuevo año, viene un nuevo reto, vienen nuevas oportunidades, ¿no? Viene nueva ilusión, esperanza. Entonces, justo es el momento de superar ese miedo que de alguna forma te implantaron como algo negativo, o como algo que te puede disminuir en recursos en lugar de aumentarte, ¿no? Las ideas, la creatividad, las ganas, la fuerza. Y por eso escogí ese tema para que los que nos estén acompañando, los que nos vayan a escuchar, se queden con esta nueva visión, esta nueva perspectiva de avance, no de que te detenga o que te haga sentir mal. Y conocerte, al final que sepas de dónde viene ese miedo, qué te hace sentir miedo, y que puedas adentrarte en él para saber a qué realmente le tienes miedo, porque ese es el primer paso, conocerse y entender qué es lo que va a pasar, qué podría pasar mal, para que te ponga las pilas, ¿no? Y no suceda exactamente lo que no quieres, sino lo que sí quieres que suceda. Claro, y que no te absorba, que no te absorba además ese miedo, ¿no? Exacto. Como dices tú, y se me hace muy lógico, cuando empiezas como a desmenuzar, ¿no? A ver, ¿qué puede pasar? Pues esto, bueno. Y si pasa esto, ¿qué? Bueno, pues es un silogismo, finalmente, ¿no? Exacto, exactamente. Tú haces un silogismo y llegas al punto de que, bueno, ¿qué es lo que puede pasar? Pues que me muera de hambre, no, no me voy a morir de hambre, bueno. Entonces, vamos para adelante, ¿no? Y punto. Claro. Y atreverte al final, no importa la opinión de las personas, quitarte el miedo al que dirán, a lo que opinen, a la crítica, a la burla. Al final, nunca vas a complacer a 7 mil millones de personas con un mundo diferente en su mente. Cada quien tiene un mundo diferente en su mente. Entonces, lo importante es que tú quedes satisfecho con lo que hagas. Y si te comprometes, como lo dije en su momento, entonces vas a dar tu 100%, dar tu excelencia. Y no hay manera de que salga mal. Siempre al contrario, va a haber manera de redireccionar. Incluso el objetivo puede cambiar un poco de una textura, de un modo, de un diseño a otro. Y tu estrategia para lograrlo también. Ese es el punto. Pero lo más importante es que durante ese proceso te la estés pasando bien. Confíes en ti, creas en ti, utilices tus talentos, tus habilidades, todas esas grandes virtudes que tienes. Y para eso vas conociéndote también en el camino, ¿no? Y vas transformando cosas que quizás sabías que te estaban, a lo mejor, saboteando, que no te estaban permitiendo estar en armonía con lo que quieres que suceda. Que no te ayudan en nada. No te ayudan en nada, ¿no? Al contrario, te perjudican demasiado. Y te la pasas mal, ¿no? Claro. Claro, la pasas mal. Si dejas que se domine ese tema. Bueno, si dejas dominarte por ese tema del miedo y demás, no haces muchas cosas, ¿no? Entonces, tienes que saber recalcular en algún momento. Ni modo, vas, haces un cambio, vienes acá, etcétera. Ya lo hemos platicado. Pero, pues sí, primero, como bien lo mencionas, mi querida Elena, identificar qué es lo que te está paralizando, ¿no? Muy bien. Eso es. Oye, Lenita, ¿dónde te sigue la gente? Mucha gente que va a decir, oye, pues yo quiero más, yo quiero adentrarme en estos temas, que me ayude Elena. En el aspecto, pues, de la programación de lingüística, que se me hace extraordinario. Y también en todas las técnicas que manejas, como la hipnosis y todo eso, ¿dónde te encuentra la gente? Así como se llama la sección, chicos, en Cultivando tu Paz. Estoy en Facebook y en YouTube. Y, bueno, hay videos, hay ideas, hay herramientas. Y mucho convergen lo mismo, en encontrar el bienestar, en poner tu mente justo en eso que quieres que suceda, ¿no? Empezar a cambiar pensamientos, creencias, ideas que de pronto desde niño te hicieron sentir que era la realidad. Pero la realidad la vas construyendo día a día, con tus deseos, con tus ganas, con lo que vayas, los ajustes que vayas haciendo. Ok, pues, ahí está. Métanse a Facebook.com, cultivando tu paz. Ya ahí van a ver toda la información de Lenita, todo lo que tiene videos, toda la información de sus talleres, la información de las conferencias, todo lo que ella pueda hacer. Ahí está la información para que le sigan la pista. Y, por supuesto, por supuesto que si nos escriben a nosotros, igual, con mucho gusto, pues, las vamos a dirigir directamente con el teléfono de Lenita. Oye, Lenita, pues, muchas gracias. Un gusto, chicos. Me dio mucho gusto verlos previamente a la Navidad. Y, por supuesto, que los deseos van encaminados a que se sientan muy en paz con ustedes, con la familia, con las amistades, que disfruten mucho desde la parte más genuina del ser humano, que es lo genuino, el amor. Estar en amor, en compañía, en disfrute, en goce y darse ese lapso. Justo es un momento especial para ponerse en modo disfrute. Entonces, pásenla lindo. Igualmente. Me dio mucho gusto verlos y compartir. Muchas bendiciones, Lenita. Que pasen lo mejor igual allá en tu casa, compañía, con toda tu familia. Muchas gracias. Y, pues, nos despedimos todos, mi Leo, ¿no? Vámonos. Ya se nos acabó el tiempo, señores. Gracias, Lenita. Un abrazo enorme. Feliz Navidad. Pásala muy bien. Gracias, Marito. Igual pásala muy bien. Mañana. Mañana no se crean que no vamos a tener programa. Vamos a tener programa. No se lo pierdan. Jueves de Milagro con mi querida Cati Ponce. Mira, ya se nos fue mi querida. Cati Ponce va a tener Jueves de Milagro. No se pueden perder su sección, ¿no? De Jueves de Milagro. Nosotros nos vamos, Marito. Tengan excelente día, tarde, noche. Ya nos vamos. No se pierdan todo lo que tenemos para ustedes. Buena tarde. Hasta mañana. Bye, bye.